Entonces, les invitamos a seguir con eso. Y ahora pasamos a la siguiente charla. Vamos a dar la bienvenida a Valentín Fernández y Alejandro Landazuri de Fundación Telefónica Ecuador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos los participantes de este gran evento, de este Global Jam que generalmente lo tienen. Cada año es para nosotros un enorme placer poder acercarnos a toda esta comunidad de gamers y sobre todo estar a la expectativa de quién nomás van a desarrollar en estas largas jornadas que tengo entendido que tienen una duración de más de 24 horas. Entonces, qué chévere poder estar con cada uno de ustedes. Mi nombre es Alejandro Landazuri. Yo soy parte del programa de Conocimiento y Cultura Digital de Fundación Telefónica Movistar. Y en esta ocasión vamos a compartir con todos ustedes una visita virtual por uno de nuestros espacios que tenemos actualmente. Actualmente tenemos nueve salas virtuales que abordan o que abarcan algunas temáticas sobre el arte, sobre las ciencias, sobre la tecnología. Y en este caso es muy grato para todos nosotros poderles traer una expo que está muy, muy relacionada a su pasión, a la coyuntura que están viviendo en este instante, ¿no? Es acerca de los videojuegos, ¿ok? Vamos a descubrir un poco las connotaciones a nivel científico y sobre todo a nivel social porque toda esta increíble industria ha traspasado, ¿no? E incluso está muy relacionada al campo de la ciencia, al campo de las ciencias económicas, obviamente al campo de la medicina, ¿no? Entonces, me van a acompañar a través de esta visita virtual, ¿sí? Luego les voy a invitar a ustedes a que nos den like en la página de Fundación Telefónica Movistar Ecuador. Pueden buscarnos en Facebook e Instagram para descubrir qué otras actividades vamos a realizar, ¿ok? Entonces, les voy a compartir pantalla en este instante para que ustedes puedan participar y que puedan descubrir un extracto de esta fabulosa sala virtual de videojuegos, los dos lados de la pantalla, ¿ok? Entonces, les voy a compartir la pantalla, permítanme un minuto. Y lo interesante de esta visita virtual es que ustedes pueden, una vez que terminemos el recorrido, en sus tiempos libres, pueden descubrir también, por medio de reservar una visita virtual, cómo es estar dentro de una expo, ¿sí? En este plano, en este ámbito digital, ¿ok? Entonces, lo interesante de esta exposición es que ustedes pueden rememorar, sobre todo, uno de los primeros videojuegos que, sobre todo, estaba en los 8 bits, ¿no? Entonces, en mi caso, voy a ingresar a esta exposición virtual, ¿sí? Es súper chévere la dinámica, ¿sí? Que ustedes pueden ir generando la experiencia en esta visita. Ustedes pueden ir seleccionando un poco relacionado, ¿no? Su avatar, ¿no? Su contextura física y, obviamente, el color, ¿no? Me voy a quedar yo con este de aquí. No está tan similar a mí, pero bueno, ya por cuestiones de tiempo voy a iniciar, ¿ok? Entonces, bienvenidos a esta visita virtual por, como les dije, videojuegos, los dos lados de la pantalla. Y vamos a conocer qué aspectos, ¿sí?, influyen detrás de toda esta industria. Como les dije, lo primero, el tema de fuera de la pantalla, ¿ok? Y resulta interesante cómo esta industria de los videojuegos últimamente ha estado fuertemente relacionada a campos de la ciencia. Seguramente ustedes habrán escuchado, ya que ustedes están muy inmersos en este campo, ¿sí? Y cómo muchas ciencias, por ejemplo, la neurociencia, la psicología, entre otros, han desarrollado, ¿sí?, algunas plataformas lúdicas vinculadas a los videojuegos. Y justamente quiero iniciar con este tema de la ciencia, ¿ok? Es interesante porque aquí nosotros tenemos tres opciones, ¿sí?, donde podemos ir descubriendo y dejar nuestro aporte, nuestro granito de arena en el desarrollo de algunas temáticas, ¿sí?, en la rama, como les decía, de la neurociencia, en los campos de la genética, ¿no? Y sobre todo estas plataformas, el propósito prácticamente fue o es el proponer mejoras en la investigación de estas ramas interdisciplinarias, ¿no? Entonces, les invito quizá, ya cuando estemos terminando el recorrido, la visita virtual, les vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan ir interactuando directamente en la sala una vez terminada la visita. Tenemos estas tres opciones, ¿sí?, que es iWire, Eterna y Filo, que prácticamente estas iniciativas, ¿sí?, se han puesto a pensar lo que significaría plasmar, poner toda la estructura del cerebro con todas sus partes, pues hay un estudio que nos demuestra que todo este equipo de científicos prácticamente se demoraría algo así como 500 mil años, es una barbaridad solo diseñar toda esta estructura del cerebro, ¿no? Entonces, este equipo de científicos mayormente profesionales de la Universidad de Stanford allá en Estados Unidos ha lanzado este proyecto donde se pretende que 250 mil usuarios de alrededor del mundo puedan jugarlo para agilizar el proceso. No, obviamente no se necesita ser un ingeniero o especializado en alguna de estas ciencias, ¿no?, o en estas ramas, sino dar un aporte. Lo interesante de estas plataformas es que a uno le asignan una parte, por ejemplo, una neurona y uno puede ir construyendo como estas sinapsis, estas conexiones, ¿sí?, que hay en cada una de las neuronas. Imagínense desarrollar un modelo para ir diseñando y poner toda esta estructura que les menciono, ¿no? Entonces, es riquísimo todas estas iniciativas y estos proyectos que ya han lanzado algunos científicos, ¿no? Como les decía, sobre todo en la rama de la neurología, en la rama de la genética, incluso si les llama la atención, por ejemplo, Eterna y Filo están fuertemente vinculados a secuenciar parte de nuestro ADN, ¿no? Y les invito a poder descargarse estas aplicaciones porque están habilitadas tanto para iOS como Android, ¿no? Entonces, es riquísimo cómo los videojuegos han estado fuertemente ya involucrados en la ciencia en sí, ¿ok? Pero no únicamente dentro de este riquísimo campo, ¿no? Sino también cómo la sociedad, ¿ok? Antes de pasar aquello, es importante también destacar, ¿no? Qué ocurre, ¿sí? Y cada uno de nosotros cuando, por ejemplo, estamos jugando alguno de estos videojuegos, ¿qué pasará a nivel cognitivo, no? Y eso resulta muy interesante porque anteriormente, ¿no? Se creía que el hecho de estar jugando largas horas, largas jornadas, pues, traía como consecuencias a nosotros y obviamente a nuestro entorno, pero, a nuestro entorno, perdón. Sin embargo, de acuerdo a algunas investigaciones realizadas, ¿no? Se ha demostrado que jugar, ¿sí? Los videojuegos y hay mucho progreso en las habilidades cognitivas, ¿no? De cada uno de nosotros. Por ejemplo, el aumento de la actividad neuronal se genera como más sinapsis, ¿no? Estas conexiones que hay entre cada una de las neuronas y la plasticidad cerebral, ¿no? Para los que no hayan escuchado este concepto, obviamente hace referencia a las nuevas conexiones que generan las neuronas y también es como este sistema nervioso, ¿sí? O esta capacidad que tiene este sistema nervioso para cambiar su estructura y obviamente adaptarse a los cambios que demanda, ¿no? La diversidad del entorno, ¿ok? También se afirma que el uso constante o la práctica constante de estos videojuegos mejora distintas áreas del cerebro llamado lóbulo, ¿no? Tengan en cuenta que nuestro cerebro, si es que ustedes le parten en distintas piezas como si fuera un cake, ¿sí? Vamos a imaginar que hacemos esto, ¿no? Y vamos a ir conociendo qué ocurre en cada una de estas zonas, de estos lóbulos dentro de nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, les voy a presentar, ¿sí? Qué ocurre, ¿ok? Vamos desde el inicio, ¿sí? Como dice aquí, dice mejora de la memoria del trabajo y aquí tienen algunos colores que se van iluminando, ¿sí? Por ejemplo, el color naranja, ¿sí? Donde está el córtex visual, algunas partes vinculadas al lóbulo occipital, ¿sí? Y, obviamente, uno de los beneficios de los videojuegos es la mejora de las habilidades visoespaciales, ¿ok? Ya con el cerebro número 2, ya visto desde otra parte, ¿sí? Un momento, ya. Tenemos una mejora de la atención enfocada, porque, obviamente, al estar jugando alguno de los videojuegos, pues, obviamente, con todas las misiones, con todo lo que demanda, ¿no? A nivel personal, en cuanto a retos, a las misiones que hay que cumplir, obviamente, esto se traducirá en un mayor nivel de concentración, ¿no? Y estas regiones, ¿sí? Del cerebro se verían favorecidas. Por ejemplo, la región que está demarcada con color azul, que son las regiones frontoparetales, bueno, los parentales que eran justamente en estos lados, ¿ok? Y con respecto a otra parte de nuestro cerebro, ¿sí? Y va a haber también una mejor, un mejor control, ¿sí? Las mejoras cognitivas, y esto está fuertemente vinculado, ¿no? A la plasticidad que tiene el cerebro y a esta sinapsis, a estas conexiones que van a realizar las neuronas, ¿no? Y también, ¿sí? Por ejemplo, en la zona 4, aquí tenemos otro corte de nuestro cerebro, como dice aquí, la mejora de las habilidades a nivel cognitivo, ¿no? Una mejor atención a estímulos novedosos, ¿no? Y ya en los últimos, ¿sí? Tenemos nuevamente una mejora en el control cognitivo, pero a distintas funciones que regula, por ejemplo, nuestro comportamiento, nos permite seleccionar la información que es necesaria para nuestros objetivos e inhibir la información irrelevante, ¿no? De alguna manera son estos los beneficios que nos traen los videojuegos, ¿no? Y finalmente, aquí como mencionas, unos cambios, ¿sí? Se relacionan con un desempeño ejecutivo mejorado, ¿ok? Y sobre todo en la memoria y en cómo ella codifica, ¿no? Esto con respecto a algunos de los beneficios que pueden traer los videojuegos vinculados ya a nuestro cerebro, ¿ok? Pero obviamente los videojuegos van a estar fuertemente vinculados al ámbito social, ¿sí? En este ámbito hay que, obviamente, considerar que en un principio, obviamente, la interacción de este universo era jugador, humano, máquina. No obstante, hoy en día tenemos, podemos encontrar muchas más interacciones entre cada humano, ¿no? Por eso, generalmente, este sector, esta industria de los videojuegos expresadas en los gamers, pues ha ido creciendo, ¿sí? A niveles muy, muy interesantes, ¿no? Obviamente, en el ámbito de la sociedad destaca una de las iniciativas que nos trae Craftea, ¿sí? No sé si alguno de ustedes habrá escuchado, pero Craftea era, o es una, es un proyecto que vincula fuertemente a las mejoras del espacio público. Y les voy a presentar algunas imágenes de lo que pudieron realizar allá en España, ¿no? Como están apreciando en este instante, ¿sí? La idea, obviamente, fue justamente mejorar condiciones urbanísticas en el espacio público y, sobre todo, darle voz a un segmento de la población que mayormente no ha sido escuchado por distintas razones. Y justamente varios niños y varias niñas, ¿sí? Sentaron como su granito de arena para, a través de sus ideas, plasmar este proyecto muy interesantísimo que hubo allá en España, ¿no? Como pueden ver en cada una de estas fotografías, ¿no? Obviamente, el planteamiento principal de este proyecto se basa en creaciones de propuestas urbanísticas, como les mencionaba, por parte de algunas personas participantes, como les mencioné, mayormente eran niños y niñas inspirados, ¿no? O a través de este juego, de este videojuego Minecraft, ¿no? Entonces, muy, muy chévere cómo se pudo plasmar esta idea en... allá en España y también nos invita, ¿no? a cuestionarnos y a por qué no poder plantear una idea en el ámbito local, ¿no? No necesariamente en la ciudad de Quito, sino como país, ¿no? ¿Ok? Ese es uno de los aspectos donde podemos encontrar a los videojuegos fuertemente vinculados con el ámbito de la sociedad, ¿ok? Pero también, y obviamente, va a estar muy vinculado a este movimiento indie, ¿sí? Si ustedes no lo habrán escuchado, bueno, este término indie se puede definir como un segmento de la población que está compuesto mayormente por jóvenes, por adolescentes, ¿sí? Que comparten cierto estilo de moda, una forma de ser, ¿no? Y una manera de existir en el mundo, ¿no? Prácticamente es un modo de vida caracterizado por rechazar otros estilos de vida que ya están fuertemente marcados en nuestra sociedad, ¿sí? Dependiendo de la región en la que se está desarrollando, ¿no? Y, obviamente, este movimiento indie ha estado fuertemente vinculado con lo político, ¿no? Y hay que mencionar que dentro de este contexto han confluido varios artistas, algunos colectivos, ¿sí? Colectivos urbanos, ¿no? Por ejemplo, los punks, movimientos ya de LGBTI, como los queers, también movimientos feministas, ¿sí? Personas que durante muchos años no han formado parte del mundo, de esta industria del videojuego, ¿no? Y que hoy están irrumpiendo, ¿sí? Con fuerza, gracias a estas herramientas, ¿sí? Y estos... y de alguna manera a través de alguna de estas iniciativas que vamos a ver en unos minutos, unos nuevos modos de financiación y distribución para presentarnos algunos de estos juegos que tienen como ciertas características vinculadas a la coyuntura a nivel político, económico, social, ambiental del mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sentirían ustedes al ser trabajadores de una fábrica con tan solo ocho, diez años de edad? Porque es una realidad que ocurre en algunas empresas, ¿no? de este sector donde les suelen explotarlos y justamente a través de estos ejemplos tenemos este juego, ¿sí? Ustedes igual pueden descargarse o pueden jugarlo directamente en la PC que se llama Look at Your Fit donde tú eres un trabajador de la planta y vas elaborando, vas confeccionando uno de estos zapatos, ¿no? Y si... y si te sale mal el modelo, pues virtualmente no te pagan la cantidad mínima que te retribuyen por hora, ¿no? Entonces es interesante también cómo a través de este movimiento indie se puede traducir en algunos en algunas plataformas en algunos videojuegos con cada una de estas de estas temáticas que nos ponen a cuestionarnos a reflexionar sobre sobre qué está ocurriendo ¿sí? a nivel mundial, ¿no? en algunas temáticas, en algunas coyunturas, ¿ok? También dentro de estos cuatro juegos que tenemos aquí, por ejemplo, también les pregunto, ¿no? ¿qué sensaciones generaría en cada uno de ustedes si es que ustedes fueran directores de una empresa, ¿no? full capitalista que genera beneficios mientras evita que sus obreros a nivel interno organizan revueltas, ¿no? Entonces, nos trae estas cuatro iniciativas bastante interesantes, ¿no? y obviamente dentro del campo de la de la sociedad no puede pasar por alto el tema de los e-sports, ¿sí? el tema de la monetización, ¿sí? Obviamente este esta industria expresada a través de estos videojuegos han generado comunidades online mucho más numerosas, ¿no? que incluso a veces superan a la población de ciertos países, ¿no? y justamente una de estas industrias son los famosos e-sports, ¿no? Por ejemplo, si bien a nivel local en Ecuador no es que hay una rica investigación, no hay suficiente data, se estima que al menos a nivel ecuadora existan 500 mil jugadores en línea pendientes de los e-sports, ¿no? que forman parte de esta comunidad, ¿sí? generalmente son ya jugadores que conforman o que tienen ya su equipo, ¿no? y obviamente hay que saber diferenciarlo, ¿no? porque hay jugadores tipo gamers y obviamente hay un hay atletas profesionales e-sports estos últimos como les mencionaba tienen como todo su un equipo multidisciplinario detrás de ellos, ¿no? y obviamente los jugadores tipo gamer, ¿no? el primero practica el juego obviamente por recreación, por placer o por hobby, ¿no? ¿sí? entonces es rico y actualmente se ha armado un debate en torno a los e-sports porque hay algunos sectores que obviamente está en el debate de si considerarlos o no como un deporte, ¿no? eso obviamente incluso les dejo a ustedes para que se pregunten y obviamente que nos vayan contando, ¿no? y ya respecto a la monetización de este videojuego, ¿sí? ha cambiado obviamente mucho a lo largo de estos últimos años, ¿no? y actualmente el 80% de estos ingresos provienen de los juegos free to play, ¿no? obviamente es decir son gratuitos, ofrecen algunos compras dentro del juego sobre todo para cuando ustedes quieren invertir mejoras, ¿no? o para mejorar esta experiencia lúdica, ¿no? desde la obtención de algunos ítems, de algunos artículos que ustedes necesitan, ¿no? para para seguir cumpliendo, ¿sí? el reto que demanda el juego, ¿no? este videojuego obviamente el coste puede generar grandes sumas de dinero, ¿no? en la adquisición de cada uno de estos artículos, ¿sí? como por ejemplo el caso del pago de un arma en uno de estos videojuegos por 16 mil dólares, ¿sí? o 6 millones de dólares que he escuchado el caso que se han abonado por poseer un planeta en cada uno de estos videojuegos, ¿no? ya con respecto a la remuneración económica que que uno puede percibir a nivel Ecuador en cuanto a a la monetización de este aspecto, ¿no? se estima que puede estar entre los 100 entre los 800 dólares al mes debido obviamente a que depende mucho de los inversionistas y patrocinadores, ¿ok? entonces una vez dando a ver una vez que les di este este esta generalidad de estos dos aspectos de los videojuegos les invito a descubrir estos videos ¿sí? a continuación ¿sí? 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 Bienvenidos a un final que la gente se opera para la lucha que nos estáis ya está preparando el trofeo que todos se han se levantar y la primera partida a punto de empezar entramos en la grieta del invocador entramos en la grieta del invocador que va a reunirse este primer partido aquí en el palacio de España vamos a ver si lo pueden matar que en el tiempo retula hay primera sangre hay primera sangre se lo lleva el gigante se lo lleva Cholac pero uno en el marcador Vici Chachi con la primera sangre del partido sé que vosotros no me vais a fallar vamos a demostrar una vez más cuál es la mejor afición del mundo es la mejor afición del mundo sal que se va 4 uno presiona la casa y 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 uno de los grandes de streamers que le estaban escuchando en este video era y va y va y ya nos así que justamente les quiero lanzar una un dato curioso no de cuánto puede ganar o cuánto puede percibir al año este famoso streamer español no y y sabemos que obviamente la relevancia dentro de los de los videojuegos ha sido como súper riquísima en los últimos años no pero aprovechando que justamente lo lo escuchábamos ahí va y y voy a compartirles unas unos datos bastante peculiares de la industria en la que están ustedes no obviamente y asia se lleva el gran porcentaje de de gamers alrededor del mundo sí con prácticamente mil quinientos millones de usuarios de gamers no seguido por el globa sí y latinoamérica no que es el mercado donde estamos nosotros algo así como doscientos sesenta y seis millones de usuarios no y ya con el tema de de cuánto perciben no y sobre todo en esta plataforma que está tan de moda si por ejemplo y va y ya nos percibe mensual y anualmente perdón una ganancia de prácticamente un millón cuatrocientos mil dólares no entonces es una una cantidad bastante bastante interesante no y obviamente expresado a quien a nivel local como les mencionaba no es que hay una una data una investigación bastante profunda sobre este campo esperemos que más adelante podamos tener como datos mucho más certeros de qué es lo que ocurre con este sector a nivel a nivel local no y otro tema que también yo resalto y que pudimos y pudieron observar en el en el video justamente es y como pareció una de las de las de las chicas no de un tema bastante fuerte que que ocurre en en esta industria industria y es el tema de los de los de los estereotipos no no necesariamente o bueno una de las de los aspectos que lastimosamente han sido víctimas de las mujeres no por parte de de los hombres ha sido el tema de la discriminación Pero también les invito a descubrir a través de algunas fotografías, ¿sí? ¿Qué más estereotipos podemos encontrar, no? ¿Qué más estereotipos podemos encontrar? Y de alguna manera hostil hacia determinados segmentos de la sociedad, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, una de las situaciones lamentables que ocurren todavía es las acusaciones de machismo y racismo que todavía se pueden encontrar, ¿no? De igual manera, ya con respecto a los atuendos, a cómo tenemos una visión de distintas culturas, o si vienes de occidente, oriente, etcétera. Por ejemplo, uno de los sujetos característicos es el hombre blanco heterosexual, ¿no? Mientras, por ejemplo, que la mujer, como estamos viendo en este instante, lo hace como, de alguna manera, un personaje secundario y a través de su vestimenta mayormente suele estar como hipersexualizada, ¿no? Y hoy en día sí se está luchando para también generar como un mensaje o una sensibilización en estos temas, en esta industria, ¿no? Y también, ¿sí? Hay obviamente algunas temáticas, ¿no? En torno al género, como lo estaba mencionando, ¿no? Hay algunos movimientos alrededor del mundo, como este movimiento me parece que es el numeral Mitsu, que es una organización femenina que ha ingresado a la industria de los videojuegos, ¿sí? Y ha sufrido algunos ataques por parte de algunos jugadores, ¿no? Hay que considerar que sí, una parte de esta problemática pasa bastante por la cultura geek, ¿no? Que generalmente suele dar un mensaje transgresual de alguna manera irrespetuoso y que puede llevar a algunos jugadores cuando se siente que se ataca esta cultura a replegarse de alguna manera en algunas representaciones con tinte machistas, ¿no? Sí, eso con respecto a esta temática, ¿no? Y de cómo los videojuegos todavía pueden mantener este tema de los estereotipos, ¿no? Y finalmente, como les mencionaba, toda esta visión de las personas tanto de Oriente como de Occidente, por ejemplo, la presentación de los enemigos como enemigos políticos, ¿no? En el imaginario occidental, generalmente están vestidos como terroristas, vestidos con algunos atuendos, ¿sí? Típicos de allá de Oriente Próximo, incluso todas estas ideologías comunistas, o, ¿sí? Como el típico atuendo latino, ¿no? Según la época histórica, ¿no? Y afortunadamente, ¿sí? Ya se han hecho o hay algunas iniciativas, ¿no? Y se empiezan a incluir algunos personajes mucho más diversos y menos estereotipados dentro de esta riquísima industria del videojuego, ¿no? Por otro lado, también el tema de los avatares, ¿no? Que prácticamente es una representación de nosotros mismos en un plano virtual, ¿no? Generalmente, y obviamente, aquí como pueden observar, dentro de esta expo nosotros podemos auto-representarnos, incluso cómo nos gustaría vernos, ¿sí? En esta virtualidad. Entonces, vamos a descubrir, ¿no? Algunos de estos avatares y algunos ejemplos bastante, bastante peculiares, ¿no? Y obviamente, para todos nuestros queridos usuarios que se encuentran conectados, ¿sí? Sabrán de qué estoy hablando, de este avatar, ¿no? Que es una representación, ¿no? De cada uno de nosotros en este plano. Pero resulta interesante que en el videojuego uno puede encontrar como algunas herramientas de introspección y experimentación con nuestras identidades virtuales. Justamente, como les decía, cómo nosotros nos podemos ver, ¿sí? O auto-representar en este plano, ¿no? Algunos estudios afirman que gracias a la elección o al diseño de un avatar está ligado, obviamente, a nuestra personalidad, a nuestras inquietudes, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, ¿no? Incluso al desarrollo de un yo que podría verse distinto, ¿no? A nuestra versión original dentro de este plano terrenal, ¿no? Y obviamente les invito a cada uno de ustedes a descubrir y reflexionar acerca de algunos gamers que se han representado por medio de estos avatares, ¿no? ¿Cómo crearían ustedes o cómo crean una versión suya en este plano virtual? ¿Qué limitaciones podrían tener en el mundo real frente a lo que puede ofrecerles la virtualidad? Y es interesante cómo aquí, a través de estos ejemplos, podemos ir reflexionando, podemos ir preguntándonos este tema, estas preguntas que les acabo de mencionar, ¿ok? Y, perfecto. Además, dentro del tema de los videojuegos, hay un aspecto muy interesante que es la toma de decisiones. Y han habido algunas iniciativas, algunos, varios desarrollos de plataformas, ¿sí? Que nos traen como cuestiones muy fuertes que nos pueden llevar a enfrentarnos a algunos dilemas éticos y políticos. Y les presento a continuación algunos de estos ejemplos, algunos de estos juegos que han sido desarrollados mayormente en España, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos cuentan estos juegos, ¿no? Estos juegos desarrollados. Por ejemplo, este This War of Mine nos muestra a un grupo de civiles que intentan sobrevivir a todo este ambiente desolador y devastador que nos trae la guerra, ¿no? Y, obviamente, hay mucha escasez, ¿sí? Todo está muy limitado y llega un grupo de niños a tu puerta y necesitan medicinas para su madre. Compartirían ustedes estos escasos recursos que ustedes tienen. Y justamente a través de estos ejemplos nos traen como situaciones muy, muy fuertes, como les digo, que a cada uno de nosotros nos lleva a cuestionarnos a nivel ético y a nivel, obviamente, a nivel moral, ¿no? Por ejemplo, si a través de Tom Fitt the Monkees este contable, si tiene su sueño de ser un drag queen y dedicarse al mundo del espectáculo, ¿ustedes le aconsejarían que siga de contable ejerciendo su profesión o debe dejarlo todo y seguir su sueño? Como mayormente ocurre y es uno de los grandes dilemas existencialistas que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? De igual manera, este juego es súper interesante en The Red Strings Club, ¿sí? Alejandro, ya vamos terminando. Ya, justamente pasa por esta inquietud. Si nosotros tuviéramos un dispositivo para controlar las emociones, ¿lo usaríamos? ¿Borraríamos estas denominadas malas emociones en los seres humanos? ¿O incluso eliminaríamos el libre albedrío de las personas por este diálogo de un mundo mejor? Entonces, lo que nos trae esta exposición es muy, muy rico. Obviamente, descubrir este fabuloso mundo de los videojuegos, lo que nos trasciende lo científico, lo social. Y les invito a ustedes a ser parte en las siguientes semanas, en los siguientes meses, de estas visitas virtuales que nosotros tenemos con público general y generalmente los días sábados y los días martes, cada dos semanas, ¿no? Y vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan agendar su visita virtual y se puedan enterar también qué otras opciones en cuanto a visitas virtuales tenemos. En este caso, en un inicio no necesariamente tenemos relacionado a la tecnología, sino tenemos salas virtuales enfocadas al arte. Si es posible unir al arte y la tecnología, entre otros. Así que les he mostrado un pedazo, una parte de esta exposición videojuegos, los dos lados de la pantalla. Qué chévere haber podido compartir con ustedes de este instante. Así que espero verlos en una próxima vez. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, antes de despedirnos te voy a hacer una pregunta, pero antes de eso también te agradezco bastante haber tomado muchos, muchos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, a mí me encanta el tema de los eSports y he hablado incluso del tema de Ibai y de los cargos contenidos, que es muy importante porque los videojuegos no simplemente es pedir una consola y jugarlos, hay muchas más detrás de eso. Entonces te agradezco bastante tocar esos temas muy importantes. Y terminamos con una pregunta que te quiero poder responderla. Dice, ¿y cuando ya se vuelve un vicio o una adicción a los videojuegos y dejan de ser saludables? Pienso que nos pregunto sobre una visión crítica cuando ya se convocen en un problema a los videojuegos. Bueno, y obviamente ahí sí ya habría como, no habrían como aspectos positivos, ¿no? En cuanto a los beneficios de los videojuegos, ¿no? Y obviamente traerían esta suerte de trastornos a nivel de adicciones, ¿no? Como cualquier otro aspecto de nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo alguna adicción a alguna sustancia psicotrópica, alguna sustancia estimulante, ¿no? Y que obviamente tiene que ser tratada por un especialista. Y obviamente también dentro de este fabuloso mundo siempre traerá consigo el debate, ¿no? Lo presencial versus lo virtual, ¿no? Si bien esta industria ha crecido exponencialmente en estos últimos años, la interacción ha estado o ha pasado o ha traspasado lo presencial y mayormente se pueden generar estas interrelaciones sociales, pero siempre va este, o últimamente habrá este debate de que obviamente al estar metidos, ¿qué? Ocho, diez horas jugando, pueden afirmar algunos expertos que expliquen de alguna manera algunas interacciones sociales, ¿no? Sí, estar en vivo y en directo compartiendo con personas o un grupo de personas frente a la virtualidad. Entonces creo que de alguna manera habría que encontrar como puntos medios a esta temática. Si bien como hemos visto trae beneficios el tema de los videojuegos, es una forma, una nueva forma de comunicarlos y ha sido también una alternativa sobre todo en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir ya casi dos años, ¿no? Pero sí, obviamente hay que traer a colación, hay que debatir justamente estos temas, el tema de una adicción, sobre todo en el uso exagerado de cualquier cosa, de cualquier adicción en nuestra vida y sobre todo encontrar como puntos medios, creería yo. Tengo bastante consistencia aquí, una asistencia a tu equipo igual, entonces terminamos, su presencia es muy chiquita. Y agradecerles nuevamente a ustedes por el espacio y espero verles en nuestras visitas virtuales próximamente. Muchas gracias. Sí, claro.